Tengo 25 años aquí en la institución y empecé desde abajo. Poco a poquito me fui preparando, fui estudiando, trabajando mucho, con mucho esfuerzo. Nosotros que tenemos más tiempo aquí en el colegio, vemos a la institución como parte nuestra, como parte de nuestra vida. Y cuando entra un maestro nuevo, como que eso lo notan ellos, se dan cuenta de que es una institución que abraza, que es una institución muy familiar, una institución donde ellos se sienten cómodos. ¿Cómo le hacemos para que nosotros seamos innovadores sin dejar de lado los valores? Yo creo que viviéndolos. Para nosotros es importante que el colegio y los padres de familia, los alumnos y los maestros vean en nosotros un ejemplo a seguir. La Mera Neta con Roberto Mantilla ¿Qué tal amigos? Un placer saludarles en un capítulo más de La Mera Neta. Y pues estamos aquí en unas instalaciones que tienen mucha historia, que tienen mucho prestigio dentro de la sociedad chihuahuense. Me refiero a que estamos en las instalaciones del Colegio Palmore. Y conmigo acompañándome la directora académica, directora general, Lorena Chávez. Lorena, bienvenida a tu trabajo. Sí, a mi colegio. A tu colegio. Muchas gracias. Lorena, eres directora académica de todos los niveles que existen en el Palmore. Así es. Platícanos cómo es tu chamba y qué te toca ver, qué te toca hacer. ¿Cómo es el día a día de Lorena? Bueno, es desde muy temprano precisamente buscar cómo haya mejor nivel académico en todos los niveles. El visitar a los directores, que se cumpla el plan y programa de estudio en cada uno de los niveles. Buscar que estén bien académicamente los maestros, los alumnos. Y que estemos bien. Que todo funcione bien. Que todo funcione. Ok. Lorena, entiendo que tenemos en el Colegio Palmore, tienes un directivo en preescolar. Así es. Que es kinder, niños que atienden niños de tres a seis años. De tres a seis años hay un director precisamente que está atendiendo primaria y preescolar. Una sola directora. Una directora atiende esos dos niveles. Ok. Preescolar y primaria. Y luego tienes a tu cargo otro directivo en secundaria. Otra directora en secundaria. También mujer. También mujer. Órale, están empoderando a las mujeres en el Colegio Palmore. Exactamente. Excelente. Órale. Y luego también llegamos hasta el nivel universitario. Bueno, en la preparatoria casualmente también es directora. También. Y en la universidad es director. Ok, ya ahí sí nos dejaron algo a los hombres en la universidad. Sí. Fíjate, y todavía se quejan algunas mujeres de eso, de que no hay espacio si nos están tumbando la chamba a los hombres. No, sí, excelentes maestras. Sí. Sí, sí, sí. Un buen recorrido como docentes. Y ahorita en la dirección pues hacen excelente trabajo. Eso me permite descansar a mí también. Sí, es lo que te iba a decir, que cuando tienes las piezas clave, en los puestos clave, ayudan mucho a que la dinámica de cualquier organización pues funcione bien. Claro, por supuesto, esa es la clave, ¿eh? Un buen director hace que su equipo trabaje bajo su supervisión. No lo tiene que hacer todo el director. No, por supuesto. El delegado. Por supuesto que no. Y para esto también pues tienen sus coordinadores a su cargo. Órale. A ver, platícame más o menos, hablando de la directora de kinder y de primaria, ¿ella primero fue docente dentro de la institución o directamente llegó como directivo? Bueno, en el caso de kinder primaria, ella llegó como psicóloga a la institución y posteriormente pasó a la subdirección y ahorita está en la dirección de primaria y de preescolar. Ok, o sea, tuvo un desarrollo profesional dentro de la institución. Claro, claro, claro. Varios años, ella tiene aproximadamente 10 años, no, quizá menos, pero estuvo un buen tiempo como psicóloga. Creo que eso le ayudó también para conocer a los niños y a los padres de familia. Muy participativa, muy activa. ¿En secundaria, la otra directora? En secundaria, ella entró dando clases en secundaria a niños de ese nivel en geografía y posteriormente en el área de tecnología. Ella muy, muy proactiva, una maestra muy proactiva que después de estar como maestra entra a la subdirección de secundaria y de preparatoria. Pero ahorita actualmente dirige la secundaria. Excelentemente bien. También. También, ¿no? Excelente. Oye, qué suave tener una jefa así como tú que le reconoce la chamba y los resultados, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Ellas hacen mi trabajo. Sí, te dan chancita de llevar las cosas en una dinámica agradable. Sí, finalmente se hace un plan de trabajo anual, lo desarrollamos y ellos lo llevan a cabo. Sí, sí, sí. Lorena, ¿en prepa? Bueno, en preparatoria. Actualmente está una nueva maestra que viene con experiencia como directora ya de otra preparatoria. Ella acaba de iniciar porque el maestro, el maestro que teníamos como director anteriormente se jubiló después de bastantes años en la institución. No recuerdo 25 años, no, 26 creo. Se jubila el maestro y entra otra directora. Pues un buen reto conseguir quien supla a un director después de tantos años en una institución. Claro, claro. Y luego en la universidad ahí en donde tenemos una persona de sexo masculino, ¿cómo fue la trayectoria de él? Bueno, él entró también como maestro a la universidad y después también le ofrecen la dirección y actualmente pues se ha desarrollado dos carreras muy importantes y está trabajando ahorita en la lucha de buscar también crecer la universidad y abrir otras carreras. Correcto. ¿Ahorita tienen dos carreras? Dos carreras. Pero son carreras que tienen impacto directo en la dinámica social actual. Claro. Es la licenciatura en artes visuales y la ingeniería en multimedia. Entonces creo que son dos materias que están ad hoc y que ellos las desarrollan muy bien. Sí, y ahorita hay mucha chamba con todo eso. Todas las empresas quieren gente. Sí. ¿Artistas del diseño, de la publicidad? Yo digo artistas porque aunque sea ingeniería tiene un toque artístico todo lo que tiene que hacer, ¿no? Por supuesto. Ok. Y Lorena, ¿cómo ha sido tu desarrollo dentro de la institución, dentro del Colegio Palmore? Pues creo que el Colegio Palmore ha sido una escuela para mí. Tengo 25 años aquí en la institución y empecé desde abajo. Poco a poquito me fui preparando, fui estudiando, trabajando mucho, con mucho esfuerzo. Y me fui también. Entré después como maestra y después en la subdirección y luego en la dirección de educación básica y ahorita en la dirección general académica. Ok. Oye, es muy suave ver eso de que dentro de la institución hay un desarrollo profesional de su equipo, de su mayor activo que hay en las empresas. Sí. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo repercute en el ánimo de la gente que trabaja aquí? La preparación académica. No, me refiero a los trabajadores. Por ejemplo, yo llego como maestro. Ajá. ¿Cómo veo yo que mi jefe empezó como yo y que ahora es mi jefe o que es el jefe de mi jefe? ¿Cómo lo percibe la gente? Creo que es importante que la gente vea que hay un crecimiento y que lo pueden hacer. Si ven que su jefe inmediato o su jefe fue, empezó desde bien abajo porque sí fue mi situación y pudo haber avanzado o pudo avanzar poco a poco, ellos les da el ánimo, ánimo de también prepararse, estudiar y eso lo podemos probar porque o comprobar porque veo a muchas maestras estudiando las maestrías o estudiando otras licenciaturas. Y eso, eso nos llena de ánimo porque sin el afán de un, bueno, voy a estudiar porque me van a pagar más o porque voy a crecer económicamente, es porque van a crecer profesionalmente. O sea, hay una motivación. Hay una motivación, porque ven que se puede y lo pueden hacer. Entonces, nosotros casi siempre estamos apoyando o insistiendo al maestro, prepárate, capacítate. Y además, dentro de nuestro modelo educativo, tenemos un perfil del docente que les implica ser de determinada manera, de determinada manera que hace que la maestro busque cómo capacitarse. Fíjate, eso resulta muy interesante porque en la mayoría de las organizaciones se batalla mucho para que la gente se sienta identificada con la marca o con los colores, con la playera, como se dice, no se ponen la playera. Y en ese caso, ustedes no nomás se la ponen, sino que se la tatúan. La viven. Están tatuadas la playera, ¿no?, del palmore. Sí, creo que eso es importante. Nosotros que tenemos más tiempo aquí en el colegio, vemos a la institución como parte nuestra, como parte de nuestra vida. Y cuando entra un maestro nuevo, como que eso lo notan ellos. Se dan cuenta de que es una institución que abraza, que es una institución muy familiar, una institución donde ellos se sienten cómodos. Entonces, siempre, desde un principio ellos dicen, me siento muy bien y buscan la manera de prepararse, de ser mejores. Creo que todos están así como buscando la mejoría cada vez en su grupo o para ellos mismos y eso nos gusta mucho. O sea, no tienes que andar ahí con el chico en la mano. No, no, no. Ahorita me llamó mucho la atención lo que dijiste. Tengo a mis directivos que ellos hacen que me quiten chamba o me quitan chamba porque funcionan muy bien. Muy bien. Eso no cualquier persona que está a cargo de un equipo de gente lo dice. Me ha tocado platicar con personas que son jefes y normalmente son quejas. Ay, es que mi equipo no funciona, es que mis supervisores de acá no funcionan, no están dando los resultados que quiero. Y en cambio tú empezamos la plática y lo primero que dijiste, ellas me aligeran mi chamba. Claro, es importante para mí como líder ahorita que ellos crezcan y que ellos vayan preparándose porque al rato van a estar quizá en mi lugar. Es muy bueno para mí que el maestro o el director se prepare académicamente porque ellos son los que hacen que los maestros los vean también como sus líderes y como su ejemplo. Creo que lo hacen voluntariamente. No, nadie los está obligando, pero ellos se preparan y me encanta eso. Bueno, entonces entiendo que el Colegio Palmori está haciendo un trabajo de innovación en la parte académica con la preparación y el desarrollo profesional de los docentes. Pero por otro lado mantiene su ADN o en su ADN mantiene los valores que caracteriza al colegio. Sí, claro. ¿Cómo llevas eso ahí a la par, Lorena, de poder ser innovadores o vanguardistas por un lado y por el otro lado, pues vamos a decirlo conservadores en cuanto a los valores que han servido a la sociedad? Creo que la institución siempre se ha formado o ha sido formadora de valores o se ha formado en valores, pero nunca ha dejado de la esencia que es crear o ser una institución de excelencia académica. Entonces yo creo que son dos partes o dos ramas en donde se trabaja la par. La parte valoral es fundamental para la institución. ¿Cómo le hacemos para que nosotros seamos innovadores sin dejar de lado los valores? Yo creo que viviéndolos. Para nosotros es importante que el colegio y los padres de familia, los alumnos y los maestros vean en nosotros un ejemplo a seguir. Que se note que somos una institución cristiana y que podamos notarnos como tal. Entonces, en el área de la excelencia académica que buscamos siempre ser mejores, no dejamos siempre la formación del carácter de nuestros alumnos. No lo dejamos a lado. Creemos ahorita como institución, institución vanguardista, si se puede decir, aunque seamos una institución con tantos años, porque siempre estamos creando, siempre estamos buscando la innovación tecnológica, estamos buscando que el alumno aprenda no nada más inglés, por decir algo, sino más idiomas. O sea, siempre estamos buscando que el alumno salga siendo una persona excelente para la sociedad. Entonces ustedes pretenden que las generaciones actuales sean mejores o salgan preparadas de acuerdo a las demandas que existen en la actualidad, no se quedan con el pasado. Claro que no. De hecho, la manera como trabajamos el área académica es por medio del constructivismo. Entonces, aunque vemos un poco tradicional en algunas cosas, pero creemos fundamental que el alumno aprenda por sus propios conocimientos. Y con sus experiencias. Con sus propias experiencias, eso es importante. Entonces, el alumno siempre está buscando cómo aprender más y nosotros buscamos también cómo enseñarle más sin dejar, sin dejar esta parte de los valores. Ahorita, en este tiempo, la demanda es mayor, cada vez mayor en el área competitiva social que ellos viven. Entonces, otra parte en la que nosotros estamos trabajando y creemos muy importante es el área socioemocional. También eso lo manejo. Sí, sí, es importante porque... ¿Cómo lo trabajan? A ver, platicanos cómo es la dinámica ahí, Lorena, esa área. Bueno, a partir de este ciclo escolar, precisamente, buscamos la manera de atender el área socioemocional y no nada más en el área estudiantil. En esta ocasión, y derivado de una dificultad, si se puede decir, con los maestros, el ciclo pasado que llegaron con un grupo de alumnos muy difíciles. Venían de un tiempo de pandemia, el alumno estaba complicado, las exigencias muchas, los padres de familia muy sensibles. Entonces, buscamos la manera de cómo solucionarlo. Para esto, creamos un proyecto donde teníamos la necesidad de atender al maestro. Entonces, a partir de este ciclo escolar, estamos trabajando el área socioemocional de manera preventiva. ¿Qué quiere decir? Mandamos o atendemos al maestro, cuando menos una vez por mes, con el psicólogo. Entonces, atendemos al maestro, y no nada más al maestro, sino también al personal administrativo, directivo. Porque creemos que si ellos están bien, los alumnos van a estar bien. Ahorita me llamó mucho la atención lo que dijiste, Lorena, cuando mencionabas que el poder formar en valores es viviendo los valores. Para que vean un ejemplo, pues ahora sí que en el docente, en el directivo, y es una manera congruente de llevar las cosas. Y si también dices, queremos que nuestros alumnos estén socioemocionalmente bien, pues no podemos meterlos con un docente que no esté bien, ¿no? Claro. Que no esté trabajando al 100 porque no se siente bien. Porque no se siente bien, creemos, en ocasiones el maestro viene cargando no nada más la situación que vive en el aula, viene cargando situaciones familiares. Entonces, si él es atendido cuando menos una vez por semana, en donde él se desahogue de sus cosas privadas o particulares, pero también lleve la problemática que vive en el grupo con el psicólogo, el psicólogo en ese tiempo va a trabajar con esa problemática, le va a dar tareas o recomendaciones al maestro que va a llevar al grupo. Mientras el maestro vuelve de nuevo al psicólogo, el psicólogo está trabajando con esos alumnos o con esos casos que el maestro en ese momento deposita en el psicólogo. Entonces, cuando regresa el maestro, pues lógicamente revisan cómo está la situación emocional primeramente del maestro y busca darle un poquito más de recomendaciones, pero ya con conocimiento, ya traté varios alumnos, ya los, ya trabajé con ellos. Entonces, se va notando ese cambio. Por eso decía, el trabajo que se está haciendo es de manera preventiva. No nos estamos esperando a que haya una reacción negativa de un alumno para poder atenderlo o para poder reaccionar, sino nosotros lo estamos trabajando de esta manera y creemos y ya lo estamos constatando porque el maestro se siente bien. Y como lo decías, un maestro tiene que llegar completamente y emocionalmente bien a su salón de clase. Sí, y el alumno lo percibe. O sea, cuando tú, yo recuerdo cuando era alumno, cuando estudiaba, cuando era niño o adolescente, yo estaba sentado y ves cómo llega tu maestro y a veces que llegan con los brazos, con los hombros caídos, a veces que llegan enojados, a veces que llegan con flojera y todo eso te lo están transmitiendo. Pero también cuando llega, yo tengo aquí en mi mente los mejores maestros que tuve y eran los que llegaban con toda la actitud que pensabas tú trabajan en ellos mismos y que es algo que ustedes están haciendo como institución. Sí, exactamente. Creemos eso y desarrollamos este proyecto precisamente. Lo implementamos apenas en este ciclo y estamos viendo resultados. Los papás, ¿qué te dicen? ¿Qué han notado? ¿Cómo es la dinámica tú como directora académica en relación a los papás que perciben ellos? Bueno, ahorita ellos al momento en el que se les presentó este proyecto, este plan de trabajo al inicio del ciclo escolar, ellos se sintieron muy contentos. Creían necesario también que se les atendiera también a ellos. Entonces, ahorita los mismos padres de familia se están acercando también al psicólogo. Pero otra parte muy importante que tenemos, aparte del psicólogo, es el área espiritual, en donde estamos trabajando de la mano del psicólogo. También el padre de familia, por medio de la clase de escuela para padres, o los alumnos en su clase de formación para el carácter, es en donde ven la parte espiritual. Pero también al maestro se le dan herramientas para que, ya sean los consejos técnicos, en una reunión en donde la capellán trabaja esa parte espiritual. Y relacionado con la parte de psicología, creo que hacemos un buen clic, hacemos un buen trabajo. Como lo ven los padres de familia, sienten un ambiente un poquito más tranquilo. Ellos sintieron mucha satisfacción cuando les presentamos el proyecto y les dijimos cómo íbamos a trabajar la parte socioemocional aquí en la institución. Ellos sienten así como confianza. Y todos, todos, ya no decían, cuando les decíamos la forma como íbamos a trabajar, y dicen, oh, qué padre, muy bien. O sea, cuando menos no lo han visto, yo creo, directamente, o no todos, porque pues estamos arrancando el ciclo en este nuevo programa. Pero ellos se ven contentos. Esperemos tener buenos resultados también, ¿verdad? Porque ya que vengan poco a poquito los padres de familia, y se atiendan también en este mismo departamento, pues veamos cuál es el resultado, no lo sabemos todavía, pero creemos que van a ser buenos. Fíjate que hace unos días tuve oportunidad de platicar con una persona egresada del colegio, estuvo en primaria y en secundaria, y ella me mencionaba que lo que recuerda así como algo significativo en su formación fue que una maestra del colegio le enseñó a tener fe, a que cuando venían los problemas había que voltear para arriba y poder pedir apoyo, respaldo, y que cuando las cosas marchan bien, poder voltear para arriba para dar agradecimiento. Y ella estudió como doctora, y pues es una carrera complicada y es un medio complicado, pero dice que ella recordaba esos momentos que una maestra le enseñó hace muchos años, cuando estuvo ella en esa institución. Tiene mucha importancia ahora sí que creer y sentirse respaldado por una entidad divina que te hace, pues no sé, más fuerte, pienso yo, ¿no? Sí, qué gusto me da saber esto. Creo que la semillita se siembra. Claro. Y si el maestro, o ella recuerda a su maestra enseñando parte de la Biblia, no sé si ella era cristiana o católica. Ella me mencionó, yo era católica, pero mis papás anduvieron buscando que yo estuviera en este colegio. Ah, perfecto. Bueno, porque de alguna manera se ve que los padres de familia buscaban una institución, seguramente con esta idea o esta filosofía, pero qué padre que ella como alumna lo puede identificar y ahora que salió, ¿verdad? Que es médico. Sí. Dice que es médico. Es doctora, sí. Es doctora. Entonces, creo que esta parte es fundamental porque en la clase de formación para el carácter precisamente se ve ese punto, ¿no? Que le enseñan a leer la Biblia, las historias bíblicas y cómo se relaciona con su vida diaria. No tanto visto como una religión, sino como una parte importante de una historia bíblica, de una historia donde él puede tener fe, donde puede buscar esa parte que queremos nosotros que él aprenda. Ser constructivista también en esa área. Claro, por supuesto. Que tenga la aplicación directa, ¿no? Exactamente. En el día a día. Correcto. Lorena, hablando de los alumnos, ¿qué se siente ver que viene un alumno, pero que aquí pasó, por aquí, por estas aulas, por estos edificios pasó su papá o su mamá, pero también sus abuelos e incluso bisabuelos? Sabemos que han pasado cuatro generaciones por esa institución. ¿Cómo lo ves tú como directivo? Híjole, pues todo un reto, porque ya los padres de familia y toda una generación ya pasó con una idea muy clara de lo que era la institución. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos, en sí de todos los alumnos, pero cuando vemos toda una generación pasar? Bueno, no quitar esa idea y seguir trabajando en esa construcción que los padres de familia ya tienen claro, una expectativa muy clara de lo que es la institución, que es el trabajo de manera excelente académicamente y, por supuesto, en los valores. Pero sí representa un reto para nosotros. Si el padre de familia se va muy contento como alumno y regresa trayendo a sus hijos y espera mucho. Entonces, yo creo que nosotros por eso nos preparamos para dar eso y más, y no nada más a las generaciones que van saliendo, sino a cada alumno que está ingresando a nuestra institución. ¿Seguir pensando en el futuro con esa búsqueda de la excelencia? Sí, por supuesto. Correcto. Lorena, entiendo que el colegio está de fiesta porque están cumpliendo 133 años desde su fundación, que fue allá por los años 1890. Así es. Antes de que existiera la Secretaría de Educación Pública, el Colegio Palmore ya estaba dando clases a la sociedad chihuahuense y marcando un nombre que ha sido ícono, no nomás en el estado de Chihuahua, sino en la zona norte del país. Hablar del Palmore lo identifican rápidamente, o con el sanatorio o con el colegio. O con el colegio. Tú con 25 años aquí, con la playera ya bien tatuada, ¿qué sentimiento te provoca esto? Es 133 años. Pues realmente es una fiesta, es como si de verdad yo fuera parte del Colegio Palmore y cuando se habla de una historia de 1890 y todo lo que ellos hicieron, entre tanto tiempo siente uno, o yo siento como si yo también lo hubiera vivido, el estar aquí tantos años y haber visto tantas generaciones salir y con la idea que se fundó el colegio, creo que me siento muy parte de la institución. Creo que estas personas que llegaron a crear a la institución o a instituir al colegio, aquí como parte de nuestro estado de Chihuahua, tenían una idea muy clara. Llevar la educación, llevar en el área académica y en el área espiritual, porque así fue fundamentado o fundado y lo seguimos haciendo. Para mí es un orgullo pertenecer al Colegio Palmore. Oye, qué suave, fíjate que me parece que debiera haber, tal vez por las instituciones, ahora sí gubernamentales, que deben de conocer toda la trayectoria que ha dejado marcada el Palmore, unas huellas que ha dejado, tanto como institución, pero también con tanta gente que ha pasado por aquí que se ha convertido en personajes sobresalientes en nuestra sociedad. No sé si recuerdas el caso de alguna persona así ilustre, alguna persona sobresaliente en la sociedad que haya pasado por las aulas del Colegio Palmore. Pues estuvo aquí Baeza. El exgobernador. Fernando Baeza estuvo como invitado aquí en la institución, que fue expalmorense. No recuerdo ahorita más personajes que hayan estado, pero sí cuando vienen los alumnos cumpliendo su anhelo de poner una placa de sus 50 años que salieron de la institución, platican tantas historias de veras de personajes que han sido muy famosos en la historia y ellos platican así como si lo estuvieran viviendo. Creo que es bien importante para nosotros conocer de ellos también y saber qué hicieron y que son personas excelentes y que han estado en puestos muy importantes, pero que son parte de aquí de la institución como Colegio Palmore. Sí, por ahí me tocó conocer a un expresidente municipal que luego fue gobernador de Chihuahua, también egresado del Palmore, que en un tiempo fue a un evento del Palmore a festejar con los palmorenses actuales de ese momento, que él era un expalmorense destacado, sobresaliente. Y pues fíjate qué orgullo que haya pasado gente tan interesante por aquí. Y algo bien padre que nos pasa cada vez cuando vamos a ciertos lugares, en diferentes estados o donde sea, que nos encontramos, donde quiera nos encontramos, alguien que estuvo en el Colegio Palmore. No hace mucho yo fui a Dallas, Texas, y ahí en una iglesia donde llegamos había una persona que estuvo aquí en el Colegio Palmore. O sea, dice uno, vaya donde quiera que vaya, hay gente del Palmore, porque el Colegio Palmore lo conocen en donde quiera, no nada más a nivel nacional. Sí, ya ha traspasado las fronteras de México. Sí. Ok. Lorena, me gustaría que me fueras diciendo de estas áreas que te voy a preguntar, ¿cuál es la mayor virtud que tú consideras que tiene la institución? En el área académica, ¿cuál sería la mayor virtud o el diferenciador ante otras instituciones educativas? Pues yo creo lo que decimos siempre es un nivel académico alto, de excelencia, y buscamos cómo ser mejor cada vez, cómo innovar, cómo buscar nuevas estrategias de aprendizaje, porque así estamos constituidos. Creo que es importante para la institución que este nivel académico no disminuya. De repente pareciera como que somos exigentes, los alumnos nos consideran exigentes, pero el nivel académico para nosotros es muy importante. El alumno cuando sale de la institución se da cuenta que va a ir a un lugar diferente y él es Palmore, lleva ese nivel académico a otras instituciones. Incluso otras instituciones ven al Colegio Palmore como parte de un nivel académico diferente, puesto que lo diferencian inmediatamente. Tú eres del Colegio Palmore. Ah, no, tú estás bien. Entonces, y lo diferencian, o sea, buscan la manera de preparar al alumno que llega, por ejemplo, al nivel siguiente. Sí. O a... Sí, 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 de aquí se va a otra preparatoria, por ejemplo. Sí. Sabe, se identifica rápidamente que es Palmore. Tú sí sabes porque eres Palmore. Algo en lo que anteriormente se distinguía mucho, que quizá no sea tanto ahora, es la buena letra, la excelencia en la redacción, en la ortografía. Creo que también había cosas así que nos identificaban. Es Colegio Palmore, escribe muy bien, hace las cosas correctas, es comprometido. Creo que eso también nos ha aportado mucho el nivel académico. Entonces, pudiéramos decir que la excelencia sería la característica o la virtud principal de la parte académica. Exactamente. Ok. En el área artística, Lorena, ¿qué puedes encontrar tú como sobresaliente o la mayor virtud que tenga el Palmore? Parte de nuestro modelo educativo que se divide en académico, en el área espiritual, en el área valoral, la parte artística también es muy importante. ¿Por qué? Porque creemos en la creatividad, en la innovación, la creatividad que ya traen los niños de por sí. Pues la tratamos de desarrollar por medio de las artes. Entonces, aquí en la institución buscamos que el alumno, primero identificar al alumno qué sabe hacer, qué le gusta. Entonces, cuando ya identificamos si él es para teatro, si es para música, si es para danza, canto, bueno, los impulsamos para que ellos sean mejores. Que encuentren el lenguaje artístico en el que se sienta mejor. Exactamente. Por decir, en los primeros años les damos un recorrido por todas las artes. Cuando ya identificamos qué habilidades tienen nuestros alumnos, entonces a partir de tercero de primaria ya ellos se enfocan en un arte. Y ellos trabajan las tres horas por semana o lo que tenga su programa, trabajan ese arte durante todo primaria, secundaria y así se la llevan. Y aún así todavía el alumno quiere explorar un arte más, pues tenemos los clubes artísticos en donde ellos trabajan todavía. O mejor es arte o buscan otra para desarrollar. Correcto. Entonces, ahí la virtud sería la diversidad de opciones, como un buffet, ¿no? Exacto, exacto. En la parte del deporte, en la parte del desarrollo físico de los alumnos, ¿cuál sería la virtud o la característica principal? Bueno, para nosotros es importante la parte física, el desarrollar la parte física del alumno no nada más en sus deportes, sino también en una alimentación saludable, el crear deportes inclusivos, porque en ocasiones nada más se ven, bueno, el equipo que nos representa. No, aquí buscamos que todos se integren en algún deporte. Tenemos muchos deportes ahorita que pueden ser opción para los alumnos. Tenemos tochito, fútbol, básquetbol, varios. Sin necesidad de ser brillante. Sin la necesidad de ser brillante. O sea, por eso digo un deporte inclusivo, sin dejar a un lado del representativo, ¿verdad? Porque también trabajamos desarrollando esas habilidades que ya tienen los chicos. Entonces, ahí la virtud sería ser incluyente. Sí. Esa sería la... Y así le llamamos, tenemos un deporte inclusivo. Ok. En donde cualquier alumno tiene la facultad de decidir y de entrar a lo que él desea. Qué suave eso, porque de repente se etiquetan a los alumnos, ¿no? Este está rellenito y este alumno... Este no puede. ...no va a servir y aquí ustedes le dan la oportunidad. A lo mejor no va a ser el seleccionado, el gran seleccionado de la institución, pero sí tiene la posibilidad de practicar y experimentar con un deporte. Sí, además de las clases que se dan durante el día, pues también tenemos los clubes deportivos. También. En donde ya el alumno puede explorar cualquier deporte que le agrade y desarrollarse en él. Ok. En la parte socioemocional, ¿cuál es la mayor virtud, Lorena? Bueno, como lo decía anteriormente, ¿verdad? El trabajo que se está haciendo es buscar que el alumno pueda identificar sus emociones, primeramente. Y que con esto él pueda también o tenga la facultad de tomar buenas decisiones. Si el alumno tiene claro lo que él quiere o la forma que él siente, creemos que podemos encontrar un mejor camino. Perfecto. Entonces, en el área socioemocional, la mayor virtud sería el autoconocimiento. ¿Entiendo? El autoconocimiento de sus emociones, puede ser. Vamos a ir haciendo un flyer ahí para hacer la publicidad con esas virtudes. Y por último, me gustaría, en el área espiritual, en el área subjetiva del ser humano, ¿cuál sería la mayor virtud? Bueno, pues el conocer a Dios, primeramente. Conocer a Jesucristo y que los alumnos sepan esa historia que es tan importante. Que tengan fe, que aprendan a identificar también quién nos da la vida, ¿verdad? Sin que esto tenga que dirigirse a una religión. Sino que ellos aprendan a orar, que aprendan a creer y que sepan que Dios les ama. Ok. Sería ahí buscar conexión con el ser divino. Así es. Con Dios. Ok. Oye, pues qué suave tener esas virtudes en esas cinco áreas. No sé si se me pasa algún área que sea parte del colegio. Pues básicamente el modelo educativo en eso está compuesto, en esos cuatro ejes exclusivos. Entonces, se le da el mismo peso a los cuatro. Sin, claro, dije muy al principio, ¿verdad? El mayor es el área académica, pero la verdad le damos el igual peso a las cuatro áreas. Sí, porque se considera tan... Es una forma integral de trabajar la educación del modelo educativo Palmore. Correcto. El colegio Palmore está cumpliendo 133 años. ¿Qué planes tiene Lorena Chávez, directora académica de esta institución, hacia el futuro a corto, mediano y a largo plazo? ¿Qué planes hay, Lorena? Bueno, ahorita estoy estudiando un doctorado en educación también y terminarlo, porque dije me metí en otro problema, me metí a la escuela de nuevo. Yo creo que terminarlo próximamente, pues prepararme más para que en próximos años, pues yo pueda jubilarme bien académicamente, emocionalmente y buscar nuevas alternativas. Y pasar la estafeta. Y pasar la estafeta, por supuesto. Yo creo, como lo dije ahorita, es bien importante que uno como cabeza o como líder pueda uno preparar a su equipo, porque vienen los que continúan después de uno. Correcto. Los papás, ¿qué función o qué dinámica o tarea juegan dentro de todo esto de la dinámica del Palmore? Pues los padres son parte fundamental para la institución. Si les han jugado ustedes. Ellos confían en nosotros primero, primero que nada, ellos son los que traen a los niños, creen en nosotros y claro está que ellos están dispuestos a trabajar siempre a la par con nosotros. ¿Cómo le damos el apoyo o cómo le hacemos para que el padre de familia se involucre? Tenemos la escuela para padres, tenemos también el trabajo que se hace con la sociedad de padres y pues le damos la oportunidad también cualquier padre de familia que quiera entrar a la institución a ver cómo trabajan sus niños, sus hijos, pues estamos con la puerta abierta. El trabajo lo hacemos en conjunto y creemos que si uno de nosotros, maestros, si somos un trío, ¿verdad? Si somos un trío, el maestro, el alumno y el padre de familia y si uno falla, pues esto no funciona. Entonces queremos que el padre de familia es parte fundamental para la educación de nuestros alumnos, sus hijos. Perfecto. Exactamente. Lorena, pues te agradezco mucho que nos hayan recibido aquí en las instalaciones del Colegio Palmore. Estamos aquí en el patio principal, en el patio central del colegio, mucha madera, un edificio que es patrimonio, ahora sí, cultural, ¿no? Sí, así es. De Chihuahua. Ahorita platicaba con el director administrativo, me decía que las remodelaciones que se hacen aquí o cambios tienen que ser autorizados por el Instituto Nacional de Historia. Así es. Te agradezco mucho que nos hayas dejado estar aquí, te agradezco mucho por el tiempo y sobre todo te agradezco como chihuahuense a ti como representante de esta institución por todo lo que han sembrado durante tantos años a favor de, pues ahora sí, de los chihuahuenses y de los mexicanos. No, al contrario, es un honor para mí decir que el colegio es el mejor colegio de la ciudad y que me encanta estar trabajando aquí y pues bueno, vamos con los lemas que es el servir, servir es para nosotros lo más importante que le digo, va con nuestros lemas. ¿El lema cómo dice? Es más grande que el mejor sirve, es uno de los lemas y para nosotros es nuestro lema personal también. Correcto. Y hay otro lema que es parte de Jesucristo. La verdad os hará libre. La verdad. Y la verdad os hará libres. Que son palabras de Jesucristo, ¿no? Sí, así es. Órale. Bueno, pues muchas gracias Lorena. Ay, al contrario, gracias. Y luego a lo mejor nos aventamos un recorrido para que la gente conozca las instalaciones en los tres edificios que se cuentan, ¿no? Sí, así es. Me encantaría que estuvieras también en un grupo. Está excelente las clases. Ok, un día a ver si tenemos oportunidad de hacer algún material así de tipo documental para mostrar a la gente la dinámica interna del colegio. Incluso una clase de arte sería excelente. Órale. Bueno, pues mucho gusto. Muchas gracias. Gracias Lorena. Bueno amigos, pues esto fue un capítulo más de La Mera Neta y es un placer presentarles este tipo de historias. Y les invitamos a que nos ayuden interactuando en las redes sociales para que más y más personas conozcan esas historias que han dejado huella en la sociedad, en particular chihuahuense, pero en la sociedad mexicana. Nos vemos en la siguiente. Adiós. La Mera Neta con Roberto Mantilla La Mera Neta